¡Por favor, no! ¡Sé la última vez, cabrón! ¡Hombre! ¡Ay, pinche viejo! Que acabo que ni me dolió, ya no me duele porque ya estoy grande. Aparte que ya tengo el pilí bien grande, no me duele nada lo que haga, pega como niña. ¡Ah, pego como niña, cabrón! Eso piensas de tu padre. Yo me mido en mi fuerza, cabrón, para no lastimarte. Pero qué bueno que ahorita me dices eso. ¡Ay, sí! Me mido con mi fuerza. ¡Ay, sí! La chancla ni el cinto me hacen daño a mí. Yo soy un macho alfa, peludo, pecho, abdomen de acero, pero... ¡Suegra! ¡Tráigame el bat de béisbol! ¿Cuál? ¿Este? Sí, ese, suegra. ¡Démelo, démelo! ¿Para qué lo quieres? ¡Ja! ¡A huevo! Esa es mi abuelita. No, te van a faltar manos para pelarnos toda la dieta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para apagarle al chamaco? A mi nietecito no lo vas a tocar. Tendrás que pasar sobre mi cadáver. Oh, bueno, pues entonces tendré que esperar unos cinco minutos, ¿no? ¡Mira qué cabrón! ¡A hueví!